¡Lamentable! ¡Muy lamentable! Es la situación que estamos viviendo en nuestro México, en nuestra querida tierra de volcanes. ¡Salud con un rico cafecito! ¡Que raspe la garganta y desde luego que caliente el organismo, especialmente nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro corazón! Y pues acompañando este rico cafecito, pues no podía faltar el tradicional cigarrito. Una invitación a meditar, a analizar la situación que estamos viviendo. Hoy, hoy ya es miércoles, ya casi se fue lo que es el miércoles. ¿A cómo estamos? A ver el calendario. A veintiocho, miércoles veintiocho de julio del año corriente del dos mil veintiuno. Y pues ya, escasos tres días de por medio, para que tenga lugar la famosa consulta ciudadana que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tal parece ser, está empecinado en que se lleve a cabo. Pues ya es un hecho que se va a llevar a cabo. ¿Qué sucede con esta consulta popular? En las redes sociales, muchos de los usuarios están argumentando que esa consulta popular se trata de una mera cortinilla de humo que el Ejecutivo Federal está desplegando para distraer la atención de la gente, para distraer la atención de las y los mexicanos sobre asuntos que están afectando, están afectando tremendamente a nuestra patria. ¿Qué sucede? Otros usuarios manifiestan que esa consulta para enjuiciar a los expresidentes es una idea loca, descabellada, sin sentido. Yo comparto este criterio, eh, porque los actos ilícitos sean o no sean provenientes de políticos deben de ser castigados y la misma ley, la misma ley indica y sanciona este tipo de situaciones. Si yo asesino a una persona, pues, no se va a hacer una consulta pública para preguntarle a la ciudadanía si se me debe de castigar o no por haber cometido aquel crimen. La ley es la ley y la ley debe de respetarse. Todo esto me huele también como a una especie de cacería de brujas, entre comillas. Hay que recordar aquel dicho muy popular que perro no come perro. ¿Qué va a suceder? Casi me atrevo a asegurar que la consulta va a ser positiva para los intereses del señor Andrés Manuel López Obrador y que se va a llevar a cabo y pues ahora sí se va a lograr obtener el consenso de la ciudadanía para que se enjuicie a los expresidentes de la república. sale sobrando en val de todo el dineral que se va a gastar en esa dichosa consulta que vuelvo a reiterarlo suena, suena acá sería de brujas, entre comillas y suena también a una, a una cortinilla de humo para distraer la atención de la ciudadanía y no enfocarla hacia asuntos que en verdad están afectando a nuestro querido México. Yo recuerdo hace años cuando se intentó enjuiciar al expresidente Luis Echeverría Álvarez por aquello del genocidio de la matanza de estudiantes y resulta que pues se le llamó a juicio pero pues ya el delito estaba prescrito irá a suceder lo mismo ahora que se llame a juicio a Carlos Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo Ponce de León a Vicente Fox a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto ¿Ustedes qué piensan? ¡Ociosa! ¡Ociosa al 100%! esta consulta popular este despilfarro de dinero que está realizando el gobierno federal y aquí el tema toral de este comentario mientras el Ejecutivo Federal se desgarra la vestimenta y se siente el non plus ultra de los justicieros la República Mexicana amigas, amigos está hirviendo la República Mexicana se está bañando en sangre y esto parece no preocuparle al señor López Obrador y a todo su séquito de seguidores de políticos arribistas que tal parece ser lo único que buscan lo único que quieren es satisfacer y agradarle a su jefe al titular del Poder Ejecutivo Federal al Presidente de la República ¡Chihuahua, hombre! ¡Ya se me apagó el cigarrito! ¡Ahí va, ahí va! Apenas apenas esta semana pasada los estados de Michoacán y Zacatecas bañados en sangre como no se había calibrado desde hace ya tiempo en Michoacán 22 22 personas ejecutadas a balazos en tan solo una semana en el estado de Zacatecas 19 19 personas ejecutadas en un solo trancazo como decimos por ahí de en una sola emisión y de esas 19 19 personas ejecutadas 4 eran menores de edad se irá a hacer en alguna ocasión alguna consulta pública alguna consulta ciudadana para que el pueblo le indique al Presidente de la República que ya es tiempo que el Gobierno Federal asuma la responsabilidad que le compete en este tipo de asesinatos para no ir tan lejos amigas amigos lo que está sucediendo en estos momentos en Panteló estado de Chiapas ese municipio esa ciudad por completo ha sido tomada por un grupo de autodefensas que se ha denominado a sí mismo el machete la presidencia municipal fue tomada la ciudad en sí está en un auténtico estado de sitio algo parecido a lo que hace unas semanas pasó también acá en el estado de Michoacán son situaciones que hieren que lastiman no es posible que toda una ciudad por muy pequeña por muy grande o mediana que ésta sea esté prácticamente en estado de sitio y que la famosa Guardia Nacional esté nada más a la expectativa según lo argumentan para evitar un enfrentamiento con la ciudadanía esto esta situación que se está viviendo allá en Panteló es una vulnerabilidad al estado de derecho los medios masivos de comunicación han estado dando cuenta de que inclusive han escaseado los alimentos y que la población se está doliendo ya de hambre de miedo de pavor por ahí los líderes de este movimiento del machete de este grupo de autodefensas han manifestado que lo que buscan es la paz la tranquilidad que les han arrebatado grupos armados de personas y que le piden le solicitan al gobierno federal que asuma que asuma la parte que le corresponde tal parece ser que solo están predicando en el desierto algo parecido a lo que sucedió también por ahí en el municipio de Aguililla en el estado de Michoacán hace cosa de dos semanas y creo que todavía persiste creo que todavía está esa situación grave en Aguililla en donde la población tiene sitiados a los elementos de la Guardia Nacional en su cuartel y se quejaban se quejaban los de Aguililla de que no era factible que mientras ellos estaban aislados que mientras ellos pasaban hambres a la Guardia Nacional le llegaran alimentos hasta por vía aérea y tan así que llevaron un trascabo y prácticamente borraron borraron allí el improvisado helipuerto y se agarraron a golpes con los elementos de la Guardia Nacional que caray hombre no dan una vemos que en forma continua y continuada el titular del Ejecutivo Federal sigue inaugurando cuarteles de la Guardia Nacional pero con el debido respeto que me merecen estos elementos que también son mexicanos y están trabajando para sostener a sus familias hasta la fecha pues son contados con los dedos de la mano los hechos las acciones en los que han participado de una manera sustentable pues así las cosas es decisión de ustedes amigas amigos si el día primero de agosto van y votan hay que votar hombre pues de todos modos esto me recuerda aquellos tiempos de hegemonía del partido revolucional institucional que votara usted o no votara de todos modos ganaba su candidato aquí vote o no vote usted de todos modos nos van a decir que la encuesta fue positiva y que si se va a enjuiciar a los expresidentes de la república pero también amigas amigos es criterio de ustedes analizar y evaluar la situación que se está viviendo en buena parte del territorio nacional en que ya no se siente lo duro sino lo tupido para nadie es un secreto de donde emana esta terrible ola de violencia que está bañando de sangre a nuestra querida patria para nadie es un secreto y mucho menos para las autoridades que tienen la obligación la obligación ineludible de enfrentar esta terrible ola de violencia yo recuerdo por ahí que el actual gobierno de la república se quejaba de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa había iniciado aquí en la república mexicana con ese terrible baño de sangre al enfrentarse a los cárteles lamentable muy lamentable el baño de sangre sigue sigue latente y con más muchas más víctimas hasta ahorita con muchas más víctimas que en el sexenio de Felipe Calderón valdrá la pena como dice el señor presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que abrazos no balazos y la fuerza coercitiva del estado en donde queda la educación la insaculación de valores a nuestros hijos bien es cierto es responsabilidad de nosotros como padres de familia pero el gobierno está haciendo su parte también en este fomento a los valores queda queda ahí la interrogante son situaciones vuelvo a reiterarlo que deben de estar en donde corresponde en nosotros como ciudadanía pero sobre todo en la parte medular que le corresponde al gobierno llevar a cabo así las cosas amigas amigos medítenlo medítenlo y pues a buscar soluciones a buscar soluciones que nos permitan recomponer ese tejido social que tenemos tan maltrecho y que seguimos maltratando si no tomamos las medidas necesarias las medidas suficientes y que no son otra cosa que unirnos como familia unirnos como sociedad y fomentar los valores primeramente en nosotros como padres de familia y enseguida hacia nuestros hijos valga la pena va de retro satán lamentable muy muy lamentable que tengan ustedes una excelente noche